¡Opa, cara! ¿Todo cierto o nada? Buen día, tenemos suscriptores, acá estamos los becky otra vez en Brasil Hoy que vamos a hacer, les vamos a mostrar un poquito el condominio donde vivimos que es el predio boulevard pero antes de entrar al complejo les queríamos mostrar una cosa acá hay un camino que termina en ese morro en aquel morro está la cachoeira, o sea una cascada que toma el agua para la ciudad de Portobelo, muy bonita para hacer un paseo en un próximo video vamos a hacerlo y vamos a mostrar todo el circuito hasta la cascada y para el otro lado, acá derecho, 10 cuadras, está la playa la zona está toda en construcción, acá enfrente está todo un loteamiento y el barrio es nuevo, se llama Vila Nova así que bueno, quería mostrar un poquito la puerta y ahora vamos a entrar al complejo En el momento en que nos vemos el primer video y nos vemos el primer video y nos vemos el próximo video y nos vemos el próximo video Bueno, llegamos hasta la piscina, hoy hace un calor, dejamos a Bianca recién en la escuela, que entra a la 1 y sale a las 5, y nos vinimos caminando al colegio que nos queda 5 cuadras nada más, pues gracias a Dios pude entrar en un colegio bien cerquita de casa. Acá está la piscina, claro, ¿no? ¿Qué les voy a decir? ¿Saben qué es lo bueno tener una piscina en el condominio? Que no la tenés que limpiar, se ocupa otra persona de hacer eso. Tenemos dos salones de fiestas, cada uno está totalmente equipado, vas a tener parrilla o churrasquera, tiene una cocina, tiene aire acondicionado, tiene wifi, tiene sillones, tiene todo lo que necesitas para una fiesta. Tiene vajilla. Ah, y la vajilla, por supuesto. Tienes un pequeño parquinho ahí para los chicos, una placita, una cuadra deportiva con gancha de fútbol y básquet, y como pueden ver, cada departamento tiene su espacio para estacionar, ¿sí? Su navegada. Cada uno. Podés poner moto, auto o bicicleta, no se pueden poner muebles ni otras cosas. Ahí, ¿qué va a pasar? Te van a hacer una multa, ¿sí? Son reglas que tienen condominio. Otra cosa, el tema de los ruidos. Ustedes fíjense que nadie se escucha nada, ¿sí? El tema, son muy estrictos con eso, se hacen multas a la gente que pone volumen alto con un parlante, algo de eso no se puede hacer. Obviamente que los fines de semana son un poco más laxos porque la gente está de franco, de folga, y bueno, ahí te permiten un poquito más, pero a las 9 de la noche, silencio. Vamos para el departamento. Hoy sí que da para tomar sol, ¿eh? A full. Y nosotros salimos siempre onciados, pero hoy nos vamos a quedar bermelos. Ficar bermelos los caras. Bueno, cada bloque, dale con el bueno, ¿ven? Cada bloque tiene una puerta con un código de acceso, ¿sí? Con un panel de control y en teoría solamente los moradores del bloque saben la clave para entrar, ¿no? Cada bloque tiene su clave diferente, eso hace a la seguridad, ¿no? Vamos, otra. Este es un predio que tiene cuatro andares, cuatro pisos, no tiene ascensor de servicio, es todo por escalera, ¿sí? Pero como son cuatro pisos, bueno, después de otro. A ver si nos están esperando. Ahí está, mi amor. Dios mío, mi amor. La famosa popi. Vamos. Bueno, el departamento es de tres ambientes, como se habla en Argentina, que es cocina-comedor y dos cuartos. Acá hay uno de los cuartos, ¿ves? Cuarto matrimonial, baño y acá está la habitación de nuestra Bianchi, que ahora está en la escuela. Hermosa vista, súper ventilado. Seguramente nos van a preguntar cuánto vale alquilar algo acá. Bueno, depende. Nosotros compramos todos los muebles, absolutamente todo lo que está acá es nuestro. Cuando alquilamos el departamento, imagínense que no había ni bacha en la cocina, te lo dan pelado. Agradecer que estaba el inodoro en el baño y el lluvero. ¡Qué te pasa! Está como lo que me hace que me extraño mucho. En ese caso, el valor del alquiler va a rondar entre los 1.500 y 1.800 reales. Y si lo alquilás... Se quiere llevar la cámara. Y si lo alquilás con muebles, es más o menos entre 2.500 y 3.000. Así que háganse una idea más o menos de lo que vale alquilar. Recuerden que soy corretor de inmóviles. Les voy a dejar mi teléfono si necesitan alquilar algo para temporada o anual o hacer una inversión en Brasil. Les puedo comunicar conmigo. Esta región, la de Santa Catarina, es la que más valoriza en Brasil. Quien invierte acá en un inmueble, siempre gana. Siempre la curva es ascendente. Hace 30 años que esta región no pierde el valor. Los inmuebles siempre vienen subiendo. Todos los años un poco. Así que es una muy buena opción invertir acá en Brasil. Y vamos a... ¡Ah! Me he olvidado de la sacada. Vamos a la sacada. No voy a decir más bueno. Bien. Tenemos la sacada con churrasqueira. Este es un pequeño espacio para poder tomarte unos mates o hacer el asado. ¿Sí? O simplemente salir a tomar fresco. Y nada. La verdad que se vive muy tranquilo acá. Nos gusta mucho. Nos gusta la cuestión social para la nena. Imagínate que ella hablaba poco portugués. Y ahora siempre baja. Siempre alguna nena, algún chico para que practique el idioma. Y es algo también para no tenerla todo el día en casa que nos esté volviendo locos. ¡Ay, Dios! Hoy está, pero que quiere ser la estrella del YouTube, la perra. ¿Qué querés? Ahora te saco, pasear. Les contamos una cosa así, una anécdota. Cuando llegamos la primera vez, el departamento obviamente estaba pelado. Nosotros estábamos viviendo en balneario. Y llegamos y lo primero que hicimos, ni vi la habitación. Me fui directamente a la sacada y dije ¡Uy, mirá la vista que hay! ¡Mirá la piscina! ¡Mirá el morro! Lo llamé al corretor, que ahora es colega mío. Y le dije, sí, lo quiero. El departamento ha sido una. Después me di cuenta que no había mesada, ¿viste? Que tenía que comprar mesada. Pero bueno, son cosas que son así. Uno en Argentina, por lo general, cuando vos alquilás un departamento, te viene el bajomesada, el termotanque, quizás te venga la cocina. Acá no. Es sin movilidad, es sin movilidad. Sin nada. Tenía el caño colgando la pared. Obviamente sí tenía el inodoro, ¿no? Y en el baño sí estaba instalado. Pero después, nada, nada de nada. ¿Me estaba olvidando de qué? Ah, cierto. Ya me he olvidado. Primero me voy a sacar. Vente, estamos dentro de casa. ¿Por qué conviene vivir en un condominio cuando vos sos extranjero? Una cuestión social y para practicar el idioma. A nosotros nos vino muy bien, para Bianca, si bien ya hizo un año en el colegio en Baniario, pero solamente estaba cuatro horas hablando en portugués, después estaba las otras 20 horas hablando en español con nosotros. Entonces, el hecho de vivir en el condominio y de tener amiguitos acá, hace que vaya pegando el idioma más rápido. Y nosotros también, porque a mi amor le costó un montón. Hablar portugués todavía le cuesta. A mí también me cuesta. Yo no entiendo todo. Yo a veces hago cara que sí, pero, viste. Sí, sí, sí. Pero la mayoría entiende igual. No me agarran así nomás. Ya voy hablando un portuñol cada vez mejor y uno va pegando palabras de a poco y cada vez va falando más cierto. Cara. Entao. Y otra cosa que me pasa. Yo a veces estoy hablando en español con mi mujer y se me empiezan a meter las palabras en portugués, viste. Es como que la cabeza se te muda un poco. Pero calculo que es un proceso normal y no es que me está agarrando alguna enfermedad mental. Así que nada. Eso es lo que queríamos transmitirles hoy. Mostrarles cómo es un condominio. ¿Conviene para alguien que es extranjero? Sí. Para la cuestión social conviene mucho. Te sentís protegido. Tienes seguridad. Por lo general son todos complejos nuevos. Este es del año 2019. Así que imagínate. Estamos en el año 2022. Tiene tres años. Somos los segundos inquilinos que están acá. Y el primero vivió un año nada más. Así que en eso también tuvimos mucha suerte. Así que bueno. No los voy a correr más con el tema del condominio. Yo se los recomiendo al que viene a vivir a Brasil. Morar en un lugar así. Da. Así que eso es todo por hoy. No olviden suscribirse. Dar like. Si alguien quiere venir a invertir a Brasil. Se contacta conmigo en mi teléfono. Chao. Chao.